La situación para los pequeños agricultores se va tornando crítica ante la época de heladas, registrándose para ellos fuertes párdidas económicas. Significativamente las bajas temperaturas vienen afectando parte de los cultivos de los pequeños agricultores de nuestro Valle del Mantaro, especialmente aquellos que debido a diversas razones optaron por sembrar tardíamente. ¿Y cuánto es la párdida por este helada? No te puedo decir porque investimos en una cantidad y también se pierde ya. Pese a que cada año se presenta esta misma situación, es imposible prevenir para algunos agricultores, quienes tienen que lidiar con las fuertes pérdidas económicas que les ocasionan. Dicen que hay remedios para unigar, pero parece que no hay. ¿Usted no puede cosechar antes que inician las heladas? No se puede, cuando recién está la producción no se puede. Por estas zonas es mínima la presencia de los representantes del Ministerio de Agricultura, los mismos que deberían acudir a capacitar a los pequeños agricultores respecto al tema. ¿De algún ministerio? No, no apoyan a quien nos va a apoyar, por todo cuesta. ¿Y en qué sentido ustedes pierden? ¿Económicamente? En su mayoría el maíz, la papa y la alfalfa resultan los más afectados en estas temporadas, ya que las heladas ocasionan que las hojas de las plantas se queman o se pudran.